En las famosas playas de Puerto Rico, un curioso traje de baño está haciendo su aparición. Uno que queda sobre el cuerpo como una segunda piel. Frente a nuestras cámaras, Filippo Ioco va a crear una nueva obra de arte. Para ello, tiene listas las pinturas, los pinceles, y hoy, Jamie y Julio van a convertirse en sus óleos. Porque estos dos modelos habrán llegado desnudos a estas playas. Pero en cuestión de un par de horas, tendrán puesto un traje de baño, literalmente a su medida, pintado sobre el cuerpo. El cuerpo me gusta muy para pintar, porque la piel es suave. Es una curiosa y ligeramente indiscreta forma de arte corporal, digamos no apta para menores. Es erótico porque el cuerpo es pintado, pero es siempre nudo. Así, Filippo primero traza el contorno del traje de baño, para luego comenzar a pintarlo. Y mientras que en las mujeres la tarea es más sencilla, en los hombres ciertos atributos hay que ocultarlos antes de decorarlos. ¿Cómo vas a pintar todo? Está pintando la parte íntima con negro, así no se parece, la parte íntima no se ve. Y una vez camuflajeadas las partes escandalosas, Filippo pinta, espolvorea, decora, y en un abrir y cerrar de ojos, un casi discreto bikini y un muy decente traje de baño hacen su aparición. Y los modelos, que antes no sabían qué más hacer para cubrirse, ahora caminan libres por la arena. Y de lejos y de cerca, nadie diría que estamos frente a un espejismo. Me siento bien cómoda porque parece que tengo la ropa puesta. ¿No te sientes desnuda? No me siento desnuda. A menos que te desfíen bien, pues ahí, pues un poquito, pero de verdad me siento bastante bien. Y pueden pasear, posar para fotos, broncearse al sol, pueden hacer todo menos meterse en el agua, porque entrarán vestidos, pero saldrían verdaderamente desnudos. En San Juan, Puerto Rico, Kiki García Montes, ocurrió así. Me quedo, pero miren, boquilla abierta. Estaba pensando qué modelito podía usar yo. No, por ningún motivo. Claro que no. Yo con traje de baño, real, real. Quédense con nosotros. Vamos a unos mensajes a quien ocurrió así. Continuamos en Cuestión de Segundos.